Aquí no me da, ¿no? 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 No, yo voy para allá y Arlen. Esto ha sido todo por hoy desde las grabaciones en vivo y en directo por Producciones con Paso, desde el río Ebro. Muy bien. ¿Cuánto ha estado viendo aquí? Pues... No, no vale, no vale. Que no os veáis desahomeando el culo a mí. Estoy de reo. Esto es todo, amigos, desde el Ebro. A ver, perros del Ebro aquí de Castillos. No me da, ¿no? No me da, no me da... No, no. No, no, no. No me da, no. No me da, no. No, no. ¡Gracias!